No, no, nosotros no buscamos ningún interés material, no es penalista el lógico que no lo entiendan. Porque seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angolo. No, no, nosotros no buscamos ningún interés material, no es penalista el lógico que no solo lo entiendan. No. Seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un stripe de verdad, esta nacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angolo. No, nosotros no buscamos un gran interés material, es un escenario más penalista el lógico, ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video